bendito seas tú jesús vivo y presente en tu cuerpo tu sangre tu alma tu divinidad tu presencia sacramental señor que no le encontramos en cualquier lugar hay un lugar digno consagrado dedicado bendecido santo y es cada templo cada capilla cada oratorio permítenos señor recuperar la confianza para volver a cada templo parroquial a cada casa de oración que es la parroquia de cada comunidad bendícenos jesús y concédenos la alegría de ser las piedras vivas con las que sigamos construyendo el cuerpo santo el cuerpo vivo de tu hijo jesucristo a ti gloria honor y alabanza por los siglos de los siglos amén a tan grande sacramento a tan grande sacramento adoramos adoramos con fervor y a jesús aquí presente renovemos nuestro amor acudamos todos juntos al encuentro del señor gloria al padre gloria al padre omnipotente y a su hijo el redentor y al de ambos procedente el espíritu de amor tributo tributo igualmente alabanza gloria y honor amén les diste señor el pan del cielo gloria bendito bendito sea dios bendito su santo nombre bendito jesucristo verdadero dios y verdadero hombre bendito el nombre de jesús bendito su bendito su sacratísimo corazón bendita su preciosísima sangre bendito jesucristo en el santísimo sacramento del altar bendito bendito el espíritu santo consolador bendita la excelsa madre de dios maría santísima bendita su santa e inmaculada concepción bendita su gloriosa asunción bendito el nombre de maría virgen y madre bendito san jose su castísimo esposo bendito sea dios en sus ángeles y en sus santos bendito 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 ¡Gracias! ¡Gracias!